El zaragocista Íñigo Eguaras confía en volver a entrenarse con normalidad a partir de la semana que viene, después de sufrir una pequeña rotura que le ha dejado fuera de la dinámica. El Navarro acaba de rubricar un nuevo contrato hasta 2024 y ahora confía en brindar el ascenso a todos los zaragozanos. Las sensaciones son buenas, no tengo dolor, voy poco a poco y la verdad que contento. Sí, porque era una situación que favorecía para nosotros. Íbamos segundo, sacábamos cinco puntos al tercero y al cuarto y la verdad que era una situación idónea. Esperemos seguir con la dinámica de siempre que estamos teniendo durante todo el año y que todo termine bien. Está claro que hoy en día es muy difícil que un jugador siga tantos años en un club. Yo agradezco el esfuerzo que ha hecho el club porque sé que no es una situación fácil. Eguaras ya piensa únicamente en volver a vestirse de corto de forma oficial y terminar de la mejor forma posible una temporada que apuntaba a ser de ensueño.